Mami quiero que te suelte, yo traje el juguete que te envuelve Mientras nos matamos seguimos la ley del duende Me gusta meterte mientras el fili lo prende En la cama tu te prendes, tu eres una loca Me gusta meterte mami mientras tu te toca Me mira a los ojos porque sabe que provoca Si es que viene siempre es porque ella es mi garota Me encanta como choca, 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 choca Si es que viene siempre es porque ella es mi garota Hoy me levanté con sed, con ganas de enloquecer Otra noche que yo quiero darte contra la pared El lío no me involucré porque yo ya la pasé Mami andate divirtiendo, tenés tiempo hasta las tres Quiero ese culo brincándome, estará hasta el otro día chingándote Mami no estés celándome, que tranquilamente podría estar dándote Quiero ese culo brincándome, estará hasta el otro día chingándote Mami no estés celándome, que tranquilamente podría estar dándote Si me vas a empezar a hacer la mami me elijo otro cuero Que te gusta mi amor pero te dije que no puedo Estoy puesto pa' la plata, no estoy puesto pa' tu juego Repito un par de veces mami en el amor no creo Hay un par de gatas que se pegan por la plata Pero mami ni cabida porque yo ahora ando en otra Muchos perros falsos se pegan por el sonido Pero yo ya te lo dije a nadie, le doy mi nota Ando pa' Varela con un flow de R Todo haciendo ruido por tu negra R Si bajo pa' tu bleo que todo pide encierre Si dice que me tira que después no tiembre En el caserío siempre estamos activos Ando con los míos, en otros no confío Si te miro frío es que no me fío Ando en busca el peso, no compro con lío Ando con un flow que parece que recién salgo del área 51 La gata mueve el culo Le gusta como visto, como chingo lo que fumo Es que a veces es que la perfumo Si la gata quiere bicho, bicho le voy a dar Mami, tu gato lo va a tumbar Mami, si tú quieres te voy a mandar a operar Pero tienes que mamar Hoy te voy a azotar Mami, te juro te voy a dar Al gato de tu novio lo vas a estrotar Lo voy a desbaratar A tu culo yo me voy a pegar Y al que tire lo vas a poner a mamar Hoy te voy a azotar Mami, te juro te voy a dar Al gato de tu novio lo vas a estrotar Lo voy a desbaratar A tu culo yo me voy a pegar Y al que tire lo vas a poner a mamar Mami, voy a agarrarte el pelo A mostrarte que esto no es juego Se dice que te encanta el perreo Baja con mi ponteo Mami, voy a agarrarte el pelo A mostrarte que esto no es juego Se dice que te encanta el perreo Baja con mi ponteo Mami, S-L-L-L-U-C-S-A Tu nuevo antiroto Tora de rojas Y entregañate Si nunca sobo otro ser de mí Eso es, mandarte En el canto de mi casa Lo canto con gineces A la cinta de mi casa Y eso es algo pa' Para el lolo deportivo Y el grande chumbo No se haga el Chumba Que esto es lo importante En toda la clanda, en el barrio y en el asterno Dale churra, dale churra Mueve de arriba La luchita coqueta Algo de ver el barrio Y lo escucho en una cantera Estamos siempre Siempre activo, fumando un vestido Y tirando uno por video Todo el barrio para el barrio O sea, ¿sabes? Llegamos para romper el perro Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!